Bueno, acá estamos en el stand de Uruguay, por primera vez estamos participando en Colombia Moda. Yo soy integrante de Uruguay 21, que es la agencia de promoción de exportaciones e inversiones de Uruguay y coordinamos, junto con otras instituciones, la participación en este evento. Vinimos con seis empresas uruguayas de producción nacional a mostrar la escena de diseño y producción textil de Uruguay a Colombia y al mundo. Muchas gracias por estar aquí en Argentina. Bueno, muchas gracias. Mira, muchas.